Y la verdad que sí, es bueno de que la comunidad lo sepa, de que ayer se le hizo un reconocimiento a Rosita Pino, pero no es a Rosita Pino. Quiero hacerle énfasis a esto. Este reconocimiento es para todos. Los medios de comunicación, ustedes que siempre han estado allá a la par de nosotros, colaborándonos, ayudándonos a salir adelante. Todas esas personitas que han sido padrinos, que siempre han aportado la asociación, que nos han acompañado. Toda esta gente es vital. Mi equipo de trabajo en el albergue, donde día a día estas jóvenes que están en el CBA se preocupan por los animalitos, por sacarlos adelante. En fin, toda una comunidad cartagüeña que nos han acompañado durante estos 32 años que llevamos en este caminar tan difícil que es la defensa de los animales. Gracias a ustedes. Gracias a Cartago. Gracias a todas estas personas que han estado allí acompañándonos. Y este reconocimiento, más que Rosita Pino, es un reconocimiento para todas aquellas personas que siempre han estado allí pendientes de la Asociación Defensor de Animales.